Nosotros podemos tener distintos objetivos. A la hora de analizar el sistema, podemos tener distintos objetivos. Podemos predecir el comportamiento dinámico del sistema para la variación de la tensión de entrada y de la carga, regulación de línea y regulación de carga. Las desventajas que presenta el método primero es que hay que hacerlo ciclo a ciclo y durante mucho tiempo, con lo cual emplearía muchos recursos. ¿Vale? Es preferible en ese caso utilizar un modelo que no incluya los metales de conmutación. El modelo promediado es muy útil cuando se desea investigar el comportamiento dinámico, variaciones, cuando sus parámetros están sometidos a variación. El comportamiento dinámico cuando sus parámetros están convertidos a variación. Yo creo que aquí ahora es ver la evolución temporal de la tensión, de la corriente y tal, modelo conmutado. Si lo que quiero ver es la influencia de perturbaciones sobre el sistema, modelo promediado. ¿De acuerdo? Este sería un ejemplo del modelo promediado que estamos diciendo, simulado con PESPY. Donde tenemos en este caso el circuito y esto se representa en este caso por fuentes de corriente y fuentes de tensión, movil y condensador igual, y fijaos la diferencia que hay en la respuesta del sistema. Es la misma que antes, solo que lo que se representa en PESPY es el valor medio. ¿Eh? No sé si está, si está hecho los dos. Este sería la corriente y esto la tensión. Solamente veis que es la evolución temporal del valor medio, la tensión y la corriente. Que es lo que nos traes a nosotros calcular. Si quiero calcular cómo incide una variación de la propia carga, aplico un escalón aquí con una resistencia que tiene dos valores en función del tiempo, con lo cual aplicaría un escalón de resistencia y por tanto un escalón de corriente, ¿no? Una corriente en escalón, y así. Menos a más. Cambiando aquí la resistencia de un valor a otro. Entonces vemos aquí cómo influye sobre, esta sería la tensión y la corriente en régimen permanente, le aplico ese transitorio y veo cómo evoluciona la tensión y la corriente ante ese transitorio. Lógicamente la corriente vemos que va de un valor menor a un valor mayor, puesto que he cambiado, la resistencia ha disminuido y he provocado ese escalón. Pero con la tensión vemos que debería atender a un valor al final igual que el valor inicial que había, ¿no? En régimen permanente. Veamos la evolución de este escalón como incide sobre el propio sistema, ¿de acuerdo? Bien, lo dejamos aquí y el próximo día ya seguimos con la propia transferencia.